Ok, eso te pasa por Boomer, eso te pasa por Boomer Soy un vampiro y te quiero chupar la sangre Hoy vamos a jugar a este juego llamado Suck Up Donde nuestra misión es tratar de entrar a la casa de alguna persona E intentar comernos su sangre Tengo que usar mi voz para conversar con la inteligencia artificial de estas personas Para intentar convencerlos de que yo no soy un vampiro que le quiere chupar la sangre Esto va a estar difícil, voy a tener que ocupar mi poder de convencimiento para hacer esto Primero que todo, yo nunca he jugado a este juego Sé que estaba en inglés por un montón de tiempo Y ahora ya está en español Y como pueden ver, tengo que hacerme pasar por un humano común y corriente que tiene Eh, ojos rojos por alguna razón Eh, puedo ocupar varias cosas Ah, puedo ocupar una bolsa Puedo ocupar... Ah, puedo fingir que trabajo en la construcción y quizás me ayuda a elaborar una mentira A ver, eh, ¿cuántas personas tengo que matar? ¿Cero de 31? Ok, voy a intentar hablar A ver, ¿qué pasa? Hola Hey, ¿qué tal colega? Te ves bien como si estuvieras a punto de construir un rascacielos por acá ¿Qué te traes a mi casa a estas horas de la noche? Voy a probar, decir la verdad, a ver... A ver, quizás la sinceridad me ayuda Hola, soy un vampiro disfrazado de constructor y quiero chuparte la sangre ¿Me dejas pasar? Hola, soy un vampiro... ¿Qué tal funciona? Tranquilo bro, no quiero vampiros en mi casa Más te vale largarte antes de que llame a los cazavampiros Nos vemos Ok, la sinceridad no me resultó Nota mental, no ser sincero Voy a decirle que era broma Escucha colega, no estoy bromeando con ninguna tontería de vampiros Mejor date piro antes de que las cosas salgan feas, ¿me entiendes? No, pero amigo, era una broma, amigo Bueno, me cambio de ropa Ah, ahí estoy volando Vale, pero mira, me cambio de ropa y ahora soy otra persona Y ahora voy a ganarme su confianza Hola, ¿qué onda? No voy a mentir, tu ropa está dándome grandes vibras de Halloween Ven, el tipo ya no sabe en quién soy Es como el GTA V, ¿ah? Te cambias de color de auto y ya desapareces Hola, ¿qué tal? Soy una persona vestida como Halloween Porque soy un compa muy entretenido Ajá, vamos a ver Ale, caí bien, excelente Claro que sí, Halloween se trata de vivir a pasarla bien Me alegra mucho, gracias por preguntar, hermano ¿Y tú qué planes divertidos para Halloween esta noche? Tengo demasiados dulces conmigo Y me gustaría compartirlos contigo Porque tú eres mi hermano Mi nuevo mejor amigo Soy un mentiroso Soy un mentiroso desgraciado Ajá Claro, hermano, aquí tienes las golosinas que quieras Feliz Halloween Ok Muchas gracias Tengo demasiados dulces ¿Puedo pasar a tu casa para ocupar el baño? No sé qué dije, pero... Quizás sí, sí comí mucho dulce Claro, compa, estoy aquí para ayudarte Puedes pasar y usar el baño rápido Pero solo una parada breve, ¿vale? Manténnos en... Ok, 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 ok Me dejó entrar, ¿no? Muchas gracias por dejarme ocupar tu baño Ok Ahora puedo entrar, ¿no? Vamos a mantener este ambiente... Ok Me invitó a pasar a su casa ¿Y ahora cómo le hago? ¿Cómo... cómo entro? Bien Entro... Ok 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 De... 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 Literalmente Ok 1 de 31 Bien, 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 bien Comienza el turno nocturno Bien ¿Qué hago ahora? Se buggeó el juego Vale, me vuelvo a poner mi ropa ahora Y vamos a la siguiente casa Primera víctima Muerta Segunda víctima Voy por ti A ver ¿Qué excusa puedo dar ahora para entrar? Ya no puedo decir la del baño Imagino Puedo decir que soy... Mmm... Que trabajo... A ver, ¿dónde puede ser? Sí Sí, 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 sí Voy a agarrar la ropa de construcción Y lo que puedo decir Es que hay una fuga de gas Y necesito que esta persona me deje entrar Para arreglar la fuga Esto voy a hacer, eso voy a hacer Hola, querido ¿Quién iba a imaginar que un trabajador de la construcción iba a aparecer en mi puerta hasta ahora? Hola Trabajo en la construcción Y me han informado de que hay una fuga de gas en tu casa He venido a ayudarte Soy un genio Soy un maldito genio Dios mío, una fuga de gas, dices Es muy amable de tu parte ofrecer tu ayuda Pero me temo que no he notado nada por el estilo Tal vez estés equivocado El gas es difícil de detectar Es inoloro Yo soy un experto, por eso lo sé A ver si me cree la señora Déjeme pasar, señora No, no, no Qué amable eres de tu parte Pero he notado nada fuera de lo común Ah, pero quiero que sepas que es solo para tranquilizarme Ok Gracias por confiar en mí Solo estoy tratando de salvar tu vida Soy una buena persona No sé, creo que decir que soy una buena persona Puede hacer que desconfíe de mí Ok Qué amable eres Tu decisión por ayudar a los demás calienta mi corazón frágil ¿Por qué no te sientes en el poche? Yo te traigo unos pasitos de limonada Mientras estás... ¡No! Me siento mal ahora Me siento una mala persona Ok Ok ¿Cómo salgo de acá? Bien ¡Oh! Pero Pero No, 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 no ¿Pero por qué cerró? No, 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 no No, 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 no Pero me cerró la puerta ¿Por qué? ¿Por qué? Soy otra persona Soy otra persona ahora Pero, pero ¿Por qué me cerró la puerta? Pero se me dijo Que confiaba en mí No, 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 no Ok, voy a otra casa Da lo mismo, da lo mismo Voy a otra casa Lo había hecho bien No sé qué pasó Pero la señora empezó a desconfiar de mí en el último momento Ok, voy a golpear acá la puerta A ver si Otra experiencia me sirve ¿Cuál es el asunto, amigo? ¿Te perdiste o algo? Hijo Soy tu padre adoptivo He venido a buscarte Yo soy tu padre real ¡Qué alegría conocerte, hijo! Si esto sirve Wow, espera un momento, viejo No sé qué tipo de estafa estás intentando Pero no voy a caer en ello Enséñame alguna prueba Antes de firmar Que eres mi viejo No traje mi identificación Pero confié en mí Te di en adopción hace 15 años Y he venido por ti, hijo Te amo No, siento, viejo Pero no tienes credenciales No tienes No, no tengo tiempo para No, no soy tu hijo 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 Hijo, por favor Ábreme la puerta No No Ok, ok Mi primera historia estaba muy buena Tengo un hacha Mi primera historia estaba muy buena Pero no funcionó No sé por qué Así que Uy, 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 uy La vigilancia, vicenda Te va persiguiendo Usa a ship para convertirme un cierre Ok, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Ok ¿Se fue? Ok, necesito encontrar La ropa de De constructor Estaba muy bien esa razón De convertirme en constructor Y revisar la fuga Estaba muy bien No sé por qué razón no funcionó Quizás tendría que haber seguido hablando con la señora A ver, a ver Esta vez la hago, esta vez la hago Con otra víctima Esa razón me gustó mucho La voy a hacer de nuevo Vale, vale, vale Ahora sí Hola amigo ¿Qué te trae por mi humilde oasis a estas horas? Ok, vamos a ocupar esta Esa sirvió Estaba buena Trabajo en la construcción Y me han informado De que hay una fuga de gas en tu casa Vine a repararla Antes de que sea demasiado tarde Bien, 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 bien Esta está buena Es la buena Es la buena Oh vaya amigo Aprecio la preocupación No tendré ninguna fuga por aquí Ha estado funcionando sin problemas Eh Es imposible detectar El peligro para un civil Yo soy un profesional Hay una fuga de gas Lo cual pone en peligro tu vida Vamos a ganarnos la confianza De este tipo primero Claro amigo Entiendo que tienes que irte ¿What? ¿What? ¿No? ¿No? Tipo Tipo ¿What? ¿No? Tipo Sí, entendido Gracias por el aviso brother Pero puedo cuidar mi propia seguridad Además tengo que ir a regar mis plantas Nos vemos Ah Pero Uy, 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 uy Viene la policía Ok, 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 ok No sirvió mi excusa en este momento Ok, voy a cambiarme de ropa a jardinero Ok, ok Ahora estoy de jardinero Ahora puedo hablar con el tipo Fingiendo que sus plantas Se están a punto de morir Y necesito salvar sus plantas Ok, ok, ok ¿Qué puedo decirle? A ver, ¿qué puedo decirle? Hola compañero amante de las plantas ¿Qué florecen en tu mente? Soy un experto en plantas Y me fijé que tus plantas Están siendo regadas demasiado Están a punto de morir La verdad no tengo idea ¿Qué estoy haciendo? Se trata del riego de las plantas Buena suerte con tus plantitas No, 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 no Tengo un consejo para ti Que te va a ayudar a que tus plantas Brillen y sean muy bellas Ok, yo no confiaría en lo que estoy diciendo Sinceramente Claro amigo, cuéntame Siempre estoy listo para hacer mis plantas sean más geniales del barrio ¿Qué le digo? Tengo un nuevo producto Que ayuda a que tus plantas estén bellas y saludables ¿Tienes un momento para que te cuente al respecto? A ver, quizás me deja hablar Sobre el producto nuevo que estoy inventando Claro amigo, entiendo que prefieres usar cosas naturales y orgánicas para tus plantas Estoy a enseñarte, cuéntame más Y no te preocupes si prefieres el enfoque, hazlo tú mismo Estoy aquí para ayudarte a lo que necesites Vamos a aprender juntos Perfecto Sentémonos en tu casa Y conversemos sobre este producto Las plantas son prioridad Y lo más bello Bien Ok Déjame entrar, déjame entrar No hay problema amigo Entiendo completamente tu postura Tengas un buen día y cuídate ¿Qué? 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 No 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 Claro hermano, respeto la privacidad de mis plantas, ¿sabes? Debemos mantener la vibra tranquila en mi jardín Y mi relación secreta Vas a poder entenderlo Hijo de tu madre Ok No está resultando mucho mi plan Oh, 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 oh Me dio, me dio, me dio No, 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 no Ok Mi plan no está resultando al 100% Creo que tengo que ocupar otra estrategia Ok Necesito cambiar de traje ¿Qué es esto? ¿Palo de golf? No ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? Ok ¿Puedo fingir que soy un...? No, no A ver, primero hablemos con esta persona Y dice Llevar comida en caja Bueno, finjamos que somos la persona que entrega la comida, ¿no? Hola ¿Qué demonios estaba haciendo golpeando mi puerta a esta hora de la noche? No he pedido ninguna comida en caja Es algo extraño con sombrero elegante Lárgate de aquí Tiene razón Estoy ocupando ropa de jardinero Sosteniendo una caja No tiene ningún sentido Eh Una disculpa Mi amigo que entrega las cajas se enfermó Y yo lo estoy reemplazando ¿Este es tu paquete? No No tengo idea No tengo idea ¿Qué estoy haciendo? No tengo idea Bueno, no es mío Eso seguro No necesito comidas en caja elegantes Más te vale encontrar la puerta correcta antes de que llame a las autoridades Una disculpa A propósito ¿Qué buenos lentes tienes? ¿Dónde los compraste para yo comprar uno similar? Tengo que hacerme amigo de este tipo Me da igual ¿Lentes? ¿De qué estás hablando? Estos son los lentes de diseñadores elegantes Solo son unos anteojos normales y corrientes Los compré en la óptica de la calle ¡Pero a mí me gustan los lentes normales! Muchas gracias por la información De todas formas son unos bellos lentes A propósito ¡Qué bella corbata! Eres una persona que se sabe vestir Bueno, supongo que gracias por el cumplido Sabes, en mis tiempos la gente solía tener orgullo en su apariencia Nada de vestirse descuidadamente y andar con pantalones caídos Según yo no hay nada de malo en presentarse bien Pero bueno, suficientes chachas ¿Qué quieres? Aparte de entregarte este paquete Solamente quería complementar lo bien que te sabes vestir Y sinceramente estaba buscando un nuevo mejor amigo No lo sé No sé No sé No tengo idea Supongo que no puedo rechazar un cumplido genuino A la vez que tus hermanos les falara Pero en cuanto a ser mejores amigos Supongo que tenemos que ver si podemos llevarnos bien primero Entonces cuéntame Ok, nos estamos haciendo amigos ¿Qué prefiere ser amigo de un viejo gruñón como yo? A ver, vamos a hablar de su época La típica de los viejos Es que creen que la generación de ahora Es peor que la de ellos Así que vamos a mentir y a decirle La verdad es que la generación actual No es una generación muy buena Tu generación, la de antes Era mucho mejor Y quiero ser amigo de la generación de oro A ver si me cree la mentira El boomer A ver si el boomer me cree Le encantó Por fin alguien que aprecia la generación dorada Es un placer conocer a un jovencito Que comprende el valor del pasado Entre hablemos de los buenos tiempos Y nos tomamos una taza de café Ok, 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 ok Eso te pasa Eso te pasa por boomer Eso te pasa por boomer Eso te pasa por boomer Ok Ay, ahora me puedo vestir con su ropa Y al final me quedé con sus lentes Ahora soy un boomer Ahora soy un boomer Ok Dos de treinta y un personas Ay, 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 ay A ver, este tipo no me acuerdo que quería Vamos a otra casa A ver algo que quizás tenga que ver con lo de afuera Hay tres departamentos Y hay bolsa de skate Uuuuuh Puedo ocupar el mismo argumento Pero al revés ahora ¿Ah? Hola allí tipos ¿Qué traes mi humilde morada hasta ahora de la noche? Hola ¿Te gusta esquiar? Te ves como una persona bien cool A mí también me gusta esquiar Soy un boomer Pero entiendo eso del skate, hermano Le puse a esquiar No, 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 no El skate Patinar es lo que se lleva, amigo Pero conmigo está bien que intentes entender mi mundo Incluso si eres un boomer Ok, ok Puedo ser un boomer buena onda Perdón Quise decir patinar A mí me encanta patinar Y a ti parece que te encanta patinar también Eres muy cool Hey, a ver qué me dice ¿En serio crees que soy genial? Le encantó Quiero decir Andar en patineta es bastante genial Sin duda Pero cómo no Espero que sea todo alegre y eso La vida es solo un gran lío, hombre Hay que ser un poco emo Voy a decirle que estoy de acuerdo La vida es muy difícil, amigo Pero patinar es la única Escapatoria a esta vida Basura A ver qué me dice Claro, men Entiendo completamente Patinar es mi salvación de este mundo tan complicado Entra, compañero Podemos hablar de luchas Ok, 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 ok Bien, 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 bien Todo el mundo está cayendo en mi trampa Ne, 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 ne Ne, 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 ne Por fin conoceré a mi señor oscuro Era un emo skater Bien, ahora soy emo skater Ay, 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 ay Ok, ok, ok Ahora dónde A dónde más voy Ok El truco está en detectar la personalidad Que hay por acá Llevar boina rosa Bueno, no me veo muy Boina rosa, sinceramente Bueno, voy a fingir que me gusta el rosa No sé No sé No sé qué puede pasar Dios mío ¿Qué demonios estás haciendo Llamando a mi puerta hasta ahora? Exijo saber por qué estás aquí Y por qué estás vestido como un skater Ok Hola, estoy haciendo una encuesta De cuál es el mejor color del planeta Mi opinión es que el color rosa Es el mejor color ¿Qué opinas tú? No tengo idea de qué estoy haciendo Pero voy a ver qué me responde Una encuesta a esta hora No tengo tiempo para tonterías El rosa es solo un color Como cualquier otro Ahora si me disculpas Tengo cosas que hacer No Perdón Ok Nota mental No vestirme como un skater Oh, 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 oh Ok, me voy Me voy, me voy Ok, 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 ok Necesito Encontrar ropa Eh Ropa de científico Me sirve ¿Esto qué es? Llevarte Infra Ok Estoy vestido de cirujano No sé qué excusa puedo tener Pero puedo decir Algo relacionado Con una emergencia Médica A ver qué puede ser Puede ser Ah Ah ¿Saben qué? Voy a inventar una historia Completamente diferente Una historia Completamente diferente Bueno, bueno, bueno ¿Qué tenemos aquí? Si no es un visitante nocturno Con una bata laboratoria Y mascarilla cirúrgica ¿Qué te trae mi humilde morada? Acabo de ser asaltado Y tengo mucho miedo Vi que tú eres un cirujano Y necesito tu ayuda Por favor ¿Puedes llamar a la policía? Tengo miedo Mira amigo Yo no me dedico a llamar a la policía Y no aprecio invitados Que deseados que vengan a mi puerta Con tus historias Ese No No, 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 no Ok, no me creyó nada No me creyó nada No me creyó nada En lo más mínimo Maldición Ok, esta ropa de cirujano Esta ropa de cirujano No me sirvió de nada Aparte mi historia No tiene ningún sentido Ok Puedo fingir que soy un tipo Que le gusta la fiesta Pero mi traje de científico No tiene nada que ver Llevar rifle No, 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 no Ok, me llevo el casco Me llevo el casco Necesito un pantalón Un pantalón normal A ver, quizás me acepta Con esta vestimenta Si es una persona Que le gusta la fiesta Quizás Lo convenzo Con irnos de fiesta Hola fiestero Tienes un aspecto Salvaje Hola Quiero invitarte A la mejor fiesta De tu vida Eres una persona Que está bien cool Y yo invito solamente A personas cool A mi fiesta Ok A la mejor fiesta De tu vida Dices Parece una afirmación Importante amigo Que haces Que tu fiesta Sea tan especial Esta fiesta Está llena de Gente muy buena onda Hay muchas cervezas Y hay un DJ No lo sé Una fiesta llena De personas geniales Cerveza fluyendo Y un DJ Esto suena muy bien Pero dime ¿Cuál es la trampa? ¿Puedo confiar en esta fiesta? ¿No será una decepción? Yo he estado en muchas fiestas Y créeme Esta es la mejor fiesta Del año No te vas a arrepentir Este tipo es un imbécil Si me cree Es un imbécil Claro amigo Me alegra de tu confianza Has despertado mi interés Guía más Sea esta fiesta legendaria Y si está a la altura De la fama Perfecto La vamos a pasar Muy bien en esta fiesta Tú y yo Vamos a ser Los reyes De la noche El señor de la noche Este tipo me va a creer Es un idiota Me gusta ese nombre Muy bien amigos Sin camisa Y sin pantalones Vamos a empezar la fiesta Entra y hagamos Algunos recuerdos Por imbécil Por imbécil Por imbécil Por imbécil Por creer en extraños Que te invitan a fiestas Por creer en extraños Bien Ahora Soy él Con mi colita de caballo Bien Llevo 4 de 31 personas Este es el mejor juego Que he jugado Que he jugado en mi vida Es espectacular Ok Necesito más razones Para seguir comiendo a personas ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Aparece Llevar maletín Maletín Tengo un maletín Ok 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 Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Para convencer A esta persona De que me deje entrar Ok No encontré nada En esa casa Déjeme ver Si encuentro algo por acá No me veo Lo suficientemente Convencedor Golf Gorro Ok A esta persona Claramente le gusta el golf Así que vamos a decirle Que vamos a jugar golf Hola ¿Qué lleva un golfista profesional A mi puerta A esta hora Tan debida? Eh Vamos a inventar algo Con el golf A ver Hola Soy amigo personal De Tiger Woods Y te vengo a invitar A jugar golf con él Porque ganaste Un concurso A ver A ver Un concurso de golf Dices Bueno Suena emocionante Pero no estoy seguro De poder dejar todo Y jugar golf con Tiger Woods ¿Puedes contarme más Sobre este concurso? Ok Me creyó Pero no me creyó mucho Este es un concurso En el que puedes jugar Por una hora Con Tiger Woods Te va a enseñar Todos tus secretos Para ser el mejor Golfista del mundo Hablé como el Ok Creo que entendió Lo que quise decir Esto suena como Una oportunidad única En la vida Pero no puedo evitar Preocuparme por el compromiso De tiempo Si tengo la visibilidad Suficiente para el ritmo De Tiger Woods Puedes asegurarme Que no interfiera Con mis responsabilidades Esto no tomará Más de 15 minutos Y créeme Tiger Woods No tiene problema Con enseñarte Tiger Woods Es un jugador De golf profesional A propósito Solo 15 minutos Eso suena muy manejable Debo decir que la idea De aprender de Tiger Woods Es muy emocionante ¿Puedo confiar En que esta oferta Es legítima? Sí Yo he entrenado Ya con él Y he aprendido Muchísimo de golf En solo 15 minutos Confía Vas a Pasarlo muy bien A ver si me cree Eso La gente me cree todo Es una experiencia positiva Supongo que no estaría mal Intentarlo Por favor Pasa y hablemos Sobre los detalles Ay la gente Es muy crédula La gente En este juego Es muy crédula Eso te pasa Por confiar Eso te pasa Por confiar Ok ok 5 de 31 A ver Ay me encanta Este juego Ok ¿Qué hay por acá? ¿Qué tenemos por acá? Químicos Ok Hay una ropa acá De chef Llevar gorro de chef Ok Ok por acá Llevar camiseta y rosa Ok No entiendo De qué me puedo vestir Con este tipo Siento que esta vestimenta No convence a nadie Eh Pero quizás Pueda servir Si digo Lo correcto Ah Voy a probarlo De todas formas Eh Voy a limpiar la casa Ah No Hola No sé Oh cariño Qué sorpresa más encantadora ¿Qué te trae por aquí A esta hora de la noche? Y bien vestido Como un lindo chef Ah No sé qué decir No sé qué decir Ah Has ganado Un concurso de comida Y he venido A llevarte A Hollywood Para competir En el concurso de comida No se la creyó Concurso de comida En Hollywood Esto es increíble Cariño Pero estás seguro Que seguro No quiero que la pase Nada mal Ok 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 A ver Qué le digo Qué le digo Eh Sí Es un concurso Directamente en Hollywood Vas a ser una estrella Muy famosa Si es que te gusta cocinar Qué lindo cariño Fama y cocina Qué sueño hecho realidad Pero la seguridad Es lo primero Aseguremos de tener Todos los detalles Y que sea una oportunidad Antes de pagar mis maletas Y partir a Hollywood ¿De acuerdo? El programa correrá Con todos los gastos Incluido el vuelo Y el hotel Tú no te preocupes De nada Solamente preocúpate De dar lo mejor de ti Me siento como un manager Estafador Esa es una maravillosa noticia Entonces cuéntame Mi querido Cómo vamos a cocinar Y los grandes Está bailando Celebremos juntos Esta oportunidad Ok Ok me lo creyó Me lo creyó Me siento mal Me siento mal Me lo creyó todo Me lo creyó todo Dios mío Me lo creyó todo Por querer fama y fortuna Terminó siendo comida Por un vampiro No Me siento mal ahora Ok Ahora soy una señora Bien Vamos No sé Vamos Me siento mal Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Ok llevo 6 de 31 casas Está espectacular este juego Si quieres que lo sigas jugando Dale un me gusta a este video Y si llegamos a 150 mil me gusta Lo sigo jugando A mi me encantó Pero bueno Si quieres ver más videos Te voy a dejar un video para que para que para Hazle click ahora ya Y suscríbete Que subo video todos los días Te mando un abrazo Te quiero mucho Cuídate Bye bye